Capricornio, ¿cómo estás? Vamos a comenzar con tu lectura. No olvides darle me gusta al video y seguirme. Te voy a pedir que en los comentarios me pongas tus iniciales y tu signo. Responderé a tus preguntas. Capricornio, la primera carta que tienes es la carta de la luna. Vamos a ver qué más aparece por aquí. En el presente tienes la carta de los amantes o los enamorados. Y para el futuro tienes la carta del nueve de copas. Bueno, Capricornio, yo veo que tú vas a estar saliendo de algún tipo de nerviosismo, de ansiedad, sobre todo de miedo o incertidumbre. Estás saliendo también de eso, ya estás como en un proceso, ¿sabes? Tienes la carta de la luna. La luna es un arcano que se presenta cuando tenemos circunstancias que nos hacen sentir perdidos o perdidas. Hemos perdido un poquito el sentido o como que no le damos mucha... No le damos una fácil solución a un problema, ¿sabes? Ese es un arcano que muchas veces representa un cúmulo de emociones que estamos experimentando. No es malo, realmente a veces es normal. O sea, es normal. Todas las personas a veces nos sentimos así porque lógicamente no sabemos qué hacer, ¿sí? Es esa sensación como decir no sé qué hacer o no sé qué decidir en este caso. Sí, porque tienes también aquí a los amantes que me habla de encrucijadas y de decisiones. Es ese momento donde tú dices, yo quiero mejorar o yo quiero de pronto alcanzar un objetivo, pero entonces no sé qué es lo que tengo que escoger. La verdad es que yo veo que en ese momento ya estás como con una actitud mucho más optimista. De pronto la habías perdido un poquito porque, claro, el optimismo muchas veces aparece o el optimismo muchas veces lo sentimos cuando ya tenemos esperanza o cuando ya empezamos a tener las cosas un poquito como más enfocadas o de una u otra manera ya tenemos una certeza de qué es lo que tenemos que hacer. Pero cuando uno está así, por lo general no se siente tan optimista. Se sientes más bien como perdido o perdida. Entonces, Capricornio, yo veo que ahora mismo estás un poco más optimista. Tienes la carta de los amantes. Me muestra que vas a estar de pronto para tomar decisiones. Si es una decisión que de pronto medianamente es sencilla o es una decisión donde a lo mejor tú puedes hacerte cargo al 100% de esto, es decir, no necesitas pedir una asesoría profesional o algo así, en ese caso veo que vas a estar escogiendo desde tu corazón. Vas a estar escogiendo lo que más te gusta, lo que más te apasiona, lo que te parece intuitivamente también que es lo mejor en este caso. No necesariamente escuchando al 100% los consejos de otra persona, sino las cartas muestran que es mejor que escojas por ti mismo o por ti misma, o sea, que escuches tu intuición y que hagas lo que te parece que es más conveniente en este caso, teniendo en cuenta tu experiencia, que no bloquees esto, sino más bien le des más valor y más peso. El hecho de que pronto te hubieses equivocado con una decisión hace algunos días atrás no quiere decir que siempre vaya a ser así. La verdad es que acertar en una decisión no es tan fácil, no es tan común como debería ser. Muchas veces cometemos errores y pensamos que cuando cometemos un error como que todo va a ser de ahí en adelante, de esa manera. En este caso, yo veo que las cartas te dicen que escuches esa voz de la intuición, que vuelvas a tener esta certeza y recuperes la esperanza. Y también, si tienes que recibir un consejo de alguien o quieres recibir un consejo de alguien, escucha a una persona que te conoce desde siempre o que en vez de solamente decirte qué es lo que tú tienes que hacer, a lo mejor te calme primero, te hará sentir bien y ahí sí tú puedas como que tomar decisiones a raíz de lo que estás pensando o lo que consideras que es pertinente y también, lógicamente, en conjunto con lo que te diga esta otra persona. Tienes la carta de los amantes, los enamorados, por lo general, tienen que ver arquetípicamente con las encrucijadas, con la toma de decisiones, como te venía contando. Siento que vas a estar decidiendo bien, sea cual sea tu decisión en este momento, es muy posible que aciertes porque también tienes la carta del 9 de copas al futuro. El 9 de copas me muestra un estado de gratitud para el futuro, una sensación de decir las cosas están mejorando para mí, siento que hice lo correcto, entonces, como tienes esto en el futuro, me da una, no solamente es como una esperanza vacía y ya está, sino esto me muestra con certeza que es muy probable que le vayas a estar dando gracias al universo porque saliste de esta encrucijada, o sea, saliste de esta sensación de desesperanza y en algunos casos, como te dije, de confusión o ansiedad. En el fondo del mazo, tienes la carta de la muerte como tu arcano amigo. Aquí la muerte es diferente, es distinta. La muerte es un arcano abstracto, muchas veces se presenta nuestra vida de diferentes maneras y aquí le ponen la escoba. Y esta carta de la escoba, lógicamente, le hacen ahí como la mezcla con la escoba porque la escoba, por lo general, lo que hace es que saca, libera espacio, ¿cierto? Bueno, los que liberamos espacio somos nosotros, pero la representación de la liberación del espacio, pues aquí es al lado de la escoba, ¿no? Entonces, esta carta básicamente me muestra que vas a estar sacando de tu vida ciertas circunstancias que estaban haciendo que tú llegaras a estos estados. Es tiempo también de tomar decisiones conscientes que en vez de hacer que sumen más cosas a tu vida, como que al contrario, saques cosas de tu vida que te están confundiendo, que te están trayendo ansiedad, conectar con algo que sea mucho más seguro para ti y en algunos casos también liberar espacio. Es como que las cartas te dicen, mira, antes de agregar más cosas a tu vida, tú lo que necesitas es sacar. A lo mejor ya tienes muchas ideas en tu mente, entonces quédate con una, quédate con dos a lo mucho y trabaja en ellas realmente mientras otra vez recuperas el norte. En otros casos, la carta del arcano número 13, la muerte por lo general, marca finales que en este caso siento que son buenos. Es como que se acaba también el final de tener que ver todos los días o tener que ver cada cierto tiempo a una persona que te ponía en estos estados de ansiedad o con la cual tú por alguna razón estabas cayendo como en esto. Hay circunstancias de trabajo, de estudio, de la vida cotidiana o incluso en nuestras relaciones en general que nos hacen llegar a estos estados. No hay actividades que con el tiempo empiezan a generarnos ansiedad y como que no nos gustan. Entonces yo veo que tú vas a dejar o estás dejando o estás terminando un ciclo que hace que tú ya no tengas que atender una actividad que te hacía sentir así. O sea, como que sales de una cosa que más bien te estaba confundiendo y en algunos casos estaba haciendo que tú te sentieras emocionalmente como sí, como incómodo o incómoda. Entonces la muerte aquí está de amiga tuya. La muerte es un arcano que es mejor tenerlo de amigo. Realmente la muerte es un poco caprichosa desde el punto de vista arquetípico o del concepto de la muerte es como que siempre hace su voluntad, ¿verdad? Cuando un ciclo se acaba o cuando termina nadie sale muchas veces cuando es que se acaba y es bueno tenerla de amiga. Siento que en este caso todo lo que tú quieras terminar, todo lo que quieras renovar, todo lo que tú quieras desintoxicar sobre todo va a salir bien. Estás en un proceso de desintoxicación, de quitarte cargas y en algunos casos también lógicamente de salir de cierta circunstancia emocional de la cual tú desconfías o que ya te estaba haciendo sentir estancada o estancada. Vamos a sacar tres arcanos más capricornio a ver qué otras cosas tenemos. Te veo mucho más contento, más contenta futuro. Sin duda empiezas a cumplir tus sueños. El nueve de copas es un arcano increíble. Es un arcano que me parece es muy mágico, ¿no? Tradicionalmente siempre que aparece es o representas de momento donde se nos cumple una ilusión, donde decimos aquí está lo que tú querías que me pasara, menos mal me pasó. Entonces, por eso te lo digo, es como si para futuro cercano o inmediato ya estuvieras tú como en otras cosas. Capricornio, vamos a sacar tres arcanos más para ver qué otras cosas tenemos. Tienes tú en este momento también me lo están mostrando las cartas, tienes esta capacidad de hacer que las personas también conecten con lo que realmente te desean. También, a lo mejor tú has estado escuchando últimamente a otra persona. Si tú dices, bueno, yo he estado como de costumbre, realmente no he estado viviendo tantos cambios, a lo mejor eres tú la persona que ha estado siendo la mano amiga o quien ha estado poniendo apoyo a alguien. Entonces, si es así Capricornio, si tú últimamente has estado escuchando a una persona, yo veo que lo que tú haces por este tipo de persona impacta de manera positiva en su vida. Tienes como un gran conocimiento también para hacer que las personas pongan los pies en la tierra, cosa que al final también es muy de tu signo Capricorne. Tú eres un signo de tierra, tú haces que la gente se ponga como más realista, sabes, que vea que las cosas malas de conto no son tan malas y vea que las cosas buenas también hay que trabajarlas. Vamos a sacar más arcanos para ver qué más tenemos por aquí para ti. Ya tengo algunos signos por acá que serán tus aliados o que serán tus amigos o que estarán rodeándote o quieren hablar contigo. Por ejemplo, Pisces. Pisces es un signo que aparece mucho en tu lectura. Pisces, Géminis y Escorpio. Sin duda es muy posible que para los próximos días haya más acercamiento con estos signos o hay personas de estos signos muy Pisces, muy Géminis, muy Escorpio o que tienen estos signos en el sol o el ascendente de su carta natal que quieren hablar contigo y como que tú les haces falta precisamente por esto que yo te decía. Es posible que te pidan consejo o sea a nivel general si conoces personas positivas de estos signos te pidan consejo. Esto termina bien. Todo lo que sea social, mira, date cuenta. Tienes aquí un tres de copas. Esto me muestra que aquí hay una circunstancia que para ti va a ser motivo de celebración, de risas, de una anécdota, si hay algo que está pendiente por hacer y todavía tú dices yo tengo por ahí un pendiente, tengo una incertidumbre, no sé si voy a ser capaz o no y eso a veces me desconcentra de lo que tengo que hacer. Es muy probable que esto termine en una anécdota positiva o sea que tú después vayas y le cuentes a tus amigos o conocidos así fue que yo supe de esto. Entonces está bastante bien. Vamos a sacar dos arcanos más, paje de bastos o varas, y vamos a sacar una carta más Capricornio. Diez de espadas. Quiero sacar una carta más porque salió el diez de espadas entonces se va a pedir un ton seco o algo que tenga que ver con el diez de espadas que sea aclarador. El ocho de oros, ocho de pentáculos. Bueno Capricornio, a ver, tu lectura está bonita, sea lo que sea que te esté pasando tú lo vas a poder controlar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que también tu signo es de tierra entonces los signos de tierra por lo general les gusta tener el sartén por el mango o sea les gusta tener control de la situación y tener el control de la situación es saber que lo que yo estoy haciendo o los planes que estoy como dibujando en mi mente son los que van a pasar, ¿cierto? o lo que yo estoy haciendo realmente funciona y la vida realmente no es así si o sea a veces sí a veces no y yo siento que tú otra vez como que vuelves a recuperar el control de algo si es como que tú dices ah lo que estoy haciendo sí realmente funciona o algo así o empiezas a tener la certeza de que vas en la dirección correcta pero de una forma como muy directa ¿por qué tienes el 10 de espadas? el 10 de espadas es un artano que me muestra que también has sufrido lógicamente derrotas en algunos casos también de pronto has tenido una decepción a nivel laboral tienes el 8 de oros u 8 de pentáculos un arcano que me muestra que tú te estás esforzando tú ya tienes trabajando en muchas cosas y en algunos casos estás poniendo mucho empeño en cierta circunstancia pero como que no ves los resultados ¿sí? o sea como que no consigues lo que tú o sea en el presente no lo ves o no lo has conseguido o de pronto te estás exigiendo más de pronto tú dices uy eso está bien pero yo quiero mejorarlo o porque la circunstancia se ve como un poquito estancada ¿sí? esto es una opción lógicamente si tú estás bien ahora te voy a dar otra opción pero por el momento veo que es algo así ¿sí? porque es como muy directo o sea el 8 de monedas aquí me habla del trabajo y sale muy vinculado al 10 de espadas que es un arcano que aparece cuando nos sentimos así como que estamos viviendo una circunstancia negativa entonces yo veo con esto que tú empieces a darte cuenta que hay otras cosas que también puedes hacer empieces también a verle el lado bueno a las circunstancias siento que seguirás trabajando por aquello que deseas tú no vas a abandonar lo que te gusta o lo que tú ves que te apasiona al contrario es como que lo mejoras lo vuelves más práctico le quitas menos peso y en algunos casos también encuentras la manera de conectar más con las personas porque aquí tienes este 3 de copas los amantes el 9 de copas esos son puros arcanos sociales yo veo que hay otras personas que de pronto también empezarán a notar tu trabajo empezarán a notar que eres mejor de lo que tú mismo o tú misma estás pensando tú a veces piensas que no eres suficiente bueno o buena con lo que haces pero sí lo eres o sea la gente te lo va a estar diciendo siento que aquí hay nueva utilización de material y en otros casos también es una exploración mucho más profunda no solamente como de tener las cosas por tenerlas sino saber utilizarlas de una forma diferente hay una sensación de soy bueno o soy buena con lo que tengo o sea no como que lo uso solamente de la manera convencional sino soy una persona creativa y veo que la variación de materiales y el hecho también de utilizarlos de una forma diferente generará resultados distintos lo que sí veo es que tú no te quedas en la misma cosa ¿sí Capricornio? o sea tú harás variaciones y esto lógicamente poco a poco generará un impacto positivo en esto que te tiene estancado o estancada desde el punto de vista predictivo se ve que los cambios que estás haciendo son buenos o sea hay mucha aceptación por ejemplo si tú dices yo trabajo en algo en lo cual necesito clientes o yo trabajo en algo en lo cual necesito que la gente me dé reseñas o me diga que lo que estoy haciendo es bueno porque lógicamente de ahí viene el dinero así se produce no es como que estés buscando aceptación social de que te digan que está bonito o feo no es eso sino porque realmente necesitas que a la gente le guste lo que tú estás haciendo la verdad si les va a gustar o si les gusta de pronto tú a veces pienses que no pero si les gusta y ahí como 50 y 50 tú lo tienes claro lo sabes pero a veces como que se te olvida o te pierdes en el camino porque tú quieres más entonces veo que te das cuenta de esto y tienes una sensación de gratitud las cosas mejorarán para ti de una manera bastante grande en ese aspecto luego Capricorne también siento que de pronto con este 10 de espadas si de pronto ahí no está la inseguridad de pronto tú dices no en mi vida cotidiana mis labores mi trabajo los lo que yo hago todos los días mejor dicho mi rutina todo está bien o sea pues como normalmente está pero yo tengo una sensación como de incertidumbre por ahí con una persona si es con una persona porque también esa es la otra opción que yo veo por acá yo veo que tú vas a salir de esa incertidumbre siento que muchas veces a veces las traiciones duelen no tú no tienes cartas de que vayas a vivir una traición pero tú tienes cartas de que estás asimilando decepciones sociales no solamente románticas sino hipocresía y ese tipo de cosas entonces yo veo que tú vas a estar acercándote a gente que es buena sí y de esta forma como que ya no le das tanto peso o poco a poco ya va perdiendo el protagonismo alguna circunstancia en la cual socialmente tú te sentiste mal sí yo siento que tú sentiste como que alguien habló mal de ti a tus espaldas o por otro lado te diste cuenta de esto no te gustó pero tú te estás enfocando es en otras personas en hacer vínculos mucho más saludables por un lado como que te has decepcionado pero por el otro estás también aferrándote de la gente que es buena porque tienes aquí una sensación de escucha de que hay personas que son positivas contigo y por otro lado empiezas a trabajar más en ti sí empiezas a trabajar más en tu persona en lo que te gusta en lo que realmente te apasiona en la vida ya lo estás haciendo porque el ocho de monedas me muestra que ya está en proceso pero cada vez se fortalece más entonces sí que veo un poquito de hipocresía de parte de otras personas no te lo estás imaginando no lo exageras si es que lo sientes así pero eso no quiere decir que realmente sea tan importante muchas veces uno piensa que la gente que es hipócrita y así como que es más importante de lo que es realmente cuando las personas son hipócritas lo que nos demuestran es que no eran tan valiosas sí o que realmente no era un vínculo tan saludable como pensábamos entonces lo importante aquí es escoger bien decir bueno si esa persona es hipócrita conmigo realmente era porque no valía tanto la pena como yo pensaba entonces no estoy perdiendo nada valioso si no estoy perdiendo una amistad valiosa porque al final pues lógicamente estaba hablando mal de mí entonces al final no perdí nada al contrario como que gané porque saqué de mi vida amigos o amigas o saqué de mi vida conocidos o conocidas que pronto no eran tan buenos y cuando me refiero a que sacaste de tu vida me refiero también es como que dejaste de hablarles tanto si no es como que necesariamente vayas a cortar de tajo la situación no, simplemente es un enfriamiento un distanciamiento pero tú empiezas a poner en ese tiempo o empiezas a conectar más con gente que es positiva o sea así que veo hay un cambio a nivel social muy grande en ti Capricornio vamos a ver que otras cosas tenemos voy a sacar tres arcanos más el dos de espadas aquí hay una persona que salía en tu lectura que no sabe lo que quiere aquí hay una persona que salía en tu lectura que está como indecisa y que no sabe qué es joder esta carta se lleva acá el nueve de bastos o varas sol cuatro de bastos o varas y vamos a ver una carta más en esta situación el rey de esparas buena Capricornio o sea yo veo que tú estás viviendo sensaciones y emociones a nivel social a veces podemos sentir frustración por diferentes cosas o vivimos cambios en diferentes aspectos de la vida a veces es por el trabajo a veces es la misión de vida a veces la autoestima o sea la parte física que decimos no pues es que como que no tengo no hay buena aceptación sobre mi aspecto físico a veces de pronto también es un dolor porque otra persona que queremos no se siente bien o sea hay muchas circunstancias para trabajar en la vida si es muy difícil que todo esté perfecto pero en este caso lo que yo veo es que como que muchas cosas en tu vida están bien si y van a seguir bien porque la relato y lectura me muestra pura fiesta puro encuentro pura alegría al final de todo esto este pero por el momento yo veo que tú estás así como que alejándote de una persona que como te dije no fue o sea como que esta persona también cometió un error y no tenía mucha conciencia del error que cometió o sea es un poco egoísta también es una persona que solo piensa en él o en ella y como solo piensa en él o en ella uno pensó en ti tú igual te sentiste como hecho hecha a un lado ¿sí? este dos de espadas la maestra sí una persona así como indecisa y esa persona de pronto no te estaba dedicando suficiente tiempo como tú querías o en otros casos es una persona que está así como cansada yo veo que esta persona está cansada hay muchas cosas del pasado por las cuales esta persona se arrepiente que sale aquí en tu lectura y como te dije es tu lectura pues a lo mejor se arrepiente de haber sido tan indeciso o tan indecisa contigo en algunos casos a ver aquí hay dos opciones que son las más evidentes pudiera ser como te dije si tú viviste alguna circunstancia difícil con un ex amigo o una ex amiga se tratará de él o de ella de pronto aquí hay un ex amigo o una ex amiga o una persona con la cual tú tenías un vínculo de amistad muy fuerte y dejaron de hablarse por problemas de hipocresía y así que esta persona se arrepiente de no haber escogido tu amistad si de pronto por darle gusto a otras personas o por darle fuerza a los comentarios de otras personas o jugar a los bandos como que la como que cometió un error si o sea esta persona no polariza si esta persona debió escogerte a ti como amistad y ser más fiel a tu amistad y no de pronto por caerle bien a otras personas o ser amable con otras personas acceder a hablar mal de ti por ejemplo o no defenderte si un amigo o una amiga de verdad cuando ve que las demás personas están hablando mal de ti a tus espaldas te defienden dicen no eso no lo hizo capricornio o espera o se van o sea la gente que realmente te quiere no tolera eso si y yo creo que tiene una persona que por quedar bien con todos o ser amigo de todos incluso accedió como a a justificar la burla si o a justificar de pronto que estaba bien lo que estaban diciendo de ti y esta persona se arrepiente de haber sido tan indeciso o tan indecisa es una persona que le ha costado mucho porque al final igual de pronto se quedó solo o sola y es una persona que estaba pensando mucho en él o en ella el sol representa el egoísmo cuando está mal aspectado es una carta egocéntrica es como que a mí solo me importa lo que yo viva o lo que yo piense me estoy quedando con lo que a mí me conviene si esa persona es muy conveniente siento que es eso es una persona conveniente entonces cuando le convenía como que estaba hablando con una gente y cuando no le convenía pues entonces hablaba contigo y así si tú sufriste o estás dejando tras este tipo de persona indecisa conveniente como te estar contando o egoísta se arrepiente o sea realmente al final este tipo de personas que no tiene como esta facilidad de escoger bien a sus amigos muchas veces termina solo o sola por eso en otros casos también siento con estas cartas que si no va por ahí de pronto aquí hubo una indecisión a nivel romántico a nivel romántico también las cartas me están mostrando de pronto una persona que anduvo contigo o estuvo contigo ya es una expareja o alguien con quien tú estabas saliendo de forma informal como que mientras se conocían y esta persona también le pasó lo mismo es una persona como que decía yo quiero estar con Capricornio me gusta pero al mismo tiempo me siento indeciso o indecisa porque no sé si quiero comprometerme o no si o sea esta persona no estaba dispuesta a ceder su libertad o en otros casos piensa que la libertad es como que estar libre soltero o soltera y así pero tú le gustas o le gustabas entonces ahí hay alguien que se arrepiente de su indecisión esta circunstancia el cuatro de bastos o varas me muestra que si es así lógicamente tú le gustabas muchísimo o sea físicamente sobre todo físicamente lo que siempre hizo que esta persona se sintiera atraída hacia ti era el gusto físico el cuatro de bastos o varas tiene que ver un poco con esto y el rey de espadas también me muestra que dejaron de hablar en este momento si es una expareja una persona con la cual tú salías están en contacto completamente cero el rey de espadas me muestra que es lo más sano para ti o sea tú estás decidiendo no volverle a hablar porque lógicamente te confundes o sea como que tú dices si yo le hablo más o menos me va a confundir entonces prefiero caguearme completamente y tú te estás enfocándose en ti en tu familia en tu vida en tus cosas en tu estudio el rey de espadas no muestra que estás aprendiendo cosas de los demás también o sea a nivel social tú también estás en un punto donde estás aprendiendo más de otra gente probablemente te estás acercando a gente que se te hace más interesante gente que te puede aportar algo si gente que de pronto tú dices es que yo ahora prefiero ser amigo o amiga de esta persona porque yo con esa persona aprendo cosas que él o ella sabe si o tiene como una perspectiva más amplia de la vida o es mejor persona o sea yo siento que es más su amistad es más estable en otros casos si tienes una relación romántica con alguien en este punto de tu vida probablemente es una persona que ya es mucho más a nivel mental tiene como más responsabilidad emocional también se hace cargo de lo que dice o de lo que siente es una persona menos orgullosa pero si yo veo aquí alguien del pasado con quien ahí hay una circunstancia este tipo de persona si eso te resuena está más confundida siento que hay más soledad en su vida no es como que tú lo estés deseando simplemente es lo que leo en las cartas yo te veo a ti mucho más contento más contenta siento que has estás sacando de tu vida cosas que no te servían tapricornio empiezas a sentirte bien te empiezas a sentir más ligero más ligera encuentras el sentido de la vida si el sentido de la vida muchas veces como que va cambiando o sea a veces nos sentimos un poquito perdidos o perdidas porque cambiamos de misión de vida cambiamos de actividades cambiamos de gustos cambiamos de círculo social y como que a veces estamos así pero encuentras otra vez tu norte te veo más contento más contenta para los próximos días siento que a nivel social te esperan cosas bien bonitas repárate para festejar porque realmente tus cartas me muestran que has sacado de tu vida algo que te estaba bloqueando a nivel mental signos que veo con tus cartas tienes aquí a Pisces Géminis como te dije Pisces y Géminis salen un montón son signos que los veo ahí como muy protagonistas es gente que te echa de menos es gente que de pronto se arretienta un poco de no haber conservado la amistad y así o sea lógicamente están haciendo cosas en su vida pero como que cuando se habla de ti siempre hay un sinsabor ahí sabes es como que Capricornio o sea extraño a Capricornio o como hubiese sido genial que nos hubiésemos llevado mejor con Capricornio tienes aquí Acuario tienes Aleo otro signo que veo por aquí es Sagitario estos son los signos que veo que más se repiten también está el signo Scorpios son los signos que más se repiten en tu lectura o que son como más protagonistas te sirven para identificar personas de Sol o Ascendente vamos a ver que nos diven ahora las letras tienes la W la letra A letra P R y latina J T U y la letra N nombre pedido apodo de alguien también sinónimo de algo que te quieras comprar o un sitio al cual tú quieras ir quédate con lo primero que venga a tu mente se te va a cumplir el deseo de ir a un sitio o sea tú vas a estar visitando un sitio que va a ser bonito es como turístico y la vas a estar pasando bastante bien en algunos casos hay agua o sea hay o mar o lago fuentes o sea hay sitios que son así bonitos que tienen como el concepto estético del agua pudiera ser que vayas a estar yendo a un sitio de este de ese estilo vamos a ver tienes la carta del halcón la perspectiva el zorro el empoderamiento y también tienes la carta del conejo bien a ver capricornio tienes pura carta así como de esta es la energía que tú estás recuperando esto es lo que tú estás recuperando estás recuperando la el optimismo si te acuerdas lo que yo te dije que a veces cuando es así como perdido perdía no es optimista como que hasta que no recupera la estabilidad no empieza a recuperar el optimismo y así yo veo que esta carta aromestra que estás viendo las cosas ya con otros parámetros o sea los parámetros que hacían que tú te sintieras optimista frente a algo han cambiado si tú dices las ambiciones son distintas ya tú dices bueno esto lo voy a hacer de esta manera empieces a ver las cosas desde otro ángulo también siento con esto que también esto hace que tú de manera indirecta empieces como a empoderarte empieces a sentirte más seguro más segura de lo que estás haciendo de lo que estás diciendo de tu comportamiento o sea ya no dudas tanto es normal que cuando uno se sienta así un poquito como perdido perdida como que pierde su poder pierde la certeza lo vuelves a recuperar entonces está bastante bien el poder también tiene que ver con estabilidad con tener liteza con tener dinero con sentirse a gusto con lo que estás haciendo entonces veo que empiezas como a recuperar estos aspectos de tu vida que te hacen sentir poderoso o poderosa y luego también tienes la carta del conejo sales de algunas circunstancias y nerviosismo el conejo es un animal que aquí le ponen también como self talk como hablarte a ti mismo o a ti misma el discurso interno siento con esto que empiezas a referirte a ti mismo o a ti misma como o sea tu discurso interno cambia si tú empiezas a tratarte a ti mismo o a ti misma bien empiezas a hacer afirmaciones positivas cosa que te va a ayudar mucho en todo este proceso y también es una carta que me habla de riqueza de prosperidad porque los conejos por lo general muestran abundancia muestran suerte entonces es muy posible que vayas a tener también una dudita extra del universo números que para ti sean una señal práctica tienes el número 11 3 12 y ahí te va tu último mensaje con los dados astrológicos tienes el nodo norte el signo de acuario y la casa 1 sabes que vas a estar si a ti te va a pasar algo o estás como destinado o destinada a estar con otras personas en otro círculo social pudiera ser que vayas a estar viajando a otro sitio y esto hará que tú vayas a estar interactuando con nuevas costumbres nuevas personas vas a estar hablando más conociendo más de otros entornos de otros escenarios de otro tipo de personas también siento que vuelves a conectar con una comunidad de gente que es buena de pronto gente con la cual cuando me refiero a comunidad me refiero como a grupos de personas vuelves como otra vez a reencontrarte con gente que es positiva que sí que ha sido gente que te ha hecho sentir a gusto como en familia a pesar de que lógicamente no lo son es muy posible que también vayas a estar como descubriendo una cosa nueva eso sí que lo veo el nuevo norte de acuario la muestra que tú vas a estar descubriendo una nueva manera de ver la vida por eso te digo tienes como nuevas creencias sabes pero cuando digo creencias no me refiero solo a la parte espiritual que también pudiera estar ahí anexo pero no solamente es eso es como nuevas prácticas nuevas maneras de llevar tu rutina déjame saber en comentarios si algo de lo que te acabo de contar resonó con tu energía capricornio si no nos va a sanar déjalo pasar déjalo ir te agradezco con el corazón de leche que estés hoy aquí en mi canal así que no olvides suscribirte si no lo has hecho y nosotros nos vemos